Gracias compañero en los estudios principales de Canal 6 Internacional, el canal del pueblo hondureño. Nos encontramos en Gracias Lempira, exactamente en el centro de triaje, con el doctor que nos va a explicar cómo ha sido la afluencia de personas en los últimos días. Doctor Canal 6, le saluda. Pues el día de hoy vemos que hemos tenido bastante afluencia de personas que han asistido a consulta. Igual en los días anteriores, después de las fiestas, se han venido bastantes personas con síntomas respiratorios, sospechosos de COVID-19, y también ya hemos recibido resultados de pruebas que han resultado positivos también, ¿verdad? ¿Tiene usted un promedio de personas que visiten el centro de triaje al día? En estos días han estado viniendo más de 20 personas. No sabría decirle porque yo no estuve de turno ayer ni antier, pero al día de hoy se han venido bastantes personas, han tenido unos 15 pacientes hasta el local de la mañana. ¿No todos los pacientes que vienen salen positivos? No, ahorita los pacientes con síntomas respiratorios, algunos salen negativos y es porque hay un brote de influenza en el país también, entonces se hace el diagnóstico diferencial de influenza ahorita. ¿Qué mensaje le enviaría usted a la población? Bueno, el mensaje es a seguirnos cuidando, ¿verdad? Y a pesar de estar vacunados, no bajar la guardia porque recordemos que las vacunas nos protegen de la forma grave del COVID-19 y aún estando vacunados podemos adquirir una infección leve, ¿verdad? Que pudiese contagiar a otras personas y ellos pudiesen terminar hospitalizados. ¿Ya está la tercera dosis? Para las personas que no han asistido a aplicarse la tercera dosis, ¿pueden hacerlo? Así es, ahorita aquí en la Escuela Juan Lindo se está aplicando primera, segunda y tercera dosis, ¿verdad? Entonces el llamado a la población también a que acudan a vacunarse y lo más importante es completar el esquema, ¿verdad? Porque de nada sirve que ponernos una vacuna, una dosis de la vacuna y después quedarnos hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, como ya escucharon, los casos de COVID-19 ha aumentado en la ciudad de Gracias, Lempira. Con este informe regreso a los estudios principales de Canal 6 Internacional, el canal del pueblo hondureño.